Unas 500 mujeres participarán este 2022 en la tradicional carrera de la tortilla, cada una cargando más de 20 kilos de este alimento en un evento que es considerado como Patrimonio Cultural de Tehuacán. Antonio Dolores Ignacio, presidente auxiliar de Santa María Acuapan, mencionó que desde hace varios años las mujeres originarias de esta junta auxiliar participan en este recorrido, el cual inicia en la explanada del Palacio Municipal de Tehuacán y finaliza en la explanada del Palacio de esta localidad. Asimismo, informó que desde hace unos 15 días se iniciaron los preparativos para este evento, el cual tendrá lugar durante los últimos días de agosto. Sin embargo, esto dependerá del número de contagios que haya de COVID-19. Agregó que la organización está avanzada en un 50% y en lo que respecta el presupuesto, este todavía no se ha anunciado ya que el cabildo de Tehuacán deberá aprobar a través de una sesión. Informó que el recorrido será el tradicional, lo único que cambiará serán las modalidades y las premiaciones, ya que este año participarán más mujeres de lo que se tenía pensado, pues habitualmente se inscriben entre 300 y 350, pero en esta ocasión se calculan que sean unas más de 500 mujeres. Aseveró que en dado caso de que se anuncie un nuevo decreto en el que se eviten los eventos aglomerados, la actividad será cancelada. Por último, dijo que en 2019-2020 la carrera de la tortilla fue suspendida debido a la pandemia, por lo que en esta ocasión se ha notado gran participación en los ciudadanos, quienes confían que el evento sí se realice. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales. Gracias. 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 Gracias.